Pero hay que ir con tranquilidad, ¿no? Porque, como digo, es... El futuro de Messi está en el aire, pero ¿qué ha pasado en las últimas horas? Hay que estar pendiente de todos los detalles. Y vamos a ver el segundo capítulo de la bronca entre Kun Agüero y Ibrahimovic por las declaraciones del sueco sobre Messi y la selección. Antes de decir eso, quizás era mejor redondear que... Bueno chicos, nuevo capítulo en el futuro de Leo Messi. Sí, esta semana han habido varias noticias importantes, desmentidos, rumores, etc. Pero en estas últimas horas ha habido una noticia que ha llamado mucho la atención y que además ha sido muy bien recibida por los aficionados del FC Barcelona que no pierden la esperanza de tener en sus filas a Leo Messi de cara a la próxima temporada. Y es que, según ha comentado Gerard Romero en declaraciones a TUDN, afirma que el futbolista aún no ha renovado y su contrato, como todos sabemos, expira en junio. Y esta situación pone al conjunto de Barcelona muy atento porque quiere repescar al mejor futbolista de la historia. Y es que, según esta versión del periodista, en el Barça están preparados para su vuelta. Y por su parte, además, y ojo, esto es importante, Xavi está preparado para gestionar una posible vuelta de Messi al FC Barcelona. Muchos se preguntan si habrá un último baile de Messi en Barcelona porque también hay las opciones de la MLS, de Arabia o incluso de volver al fútbol argentino. Para la posible vuelta de Messi al FC Barcelona habría que tener en cuenta un salario que tendría que ser bastante bajo en comparación al que tiene en el PSG y que se acople al fair play financiero de la Liga. Y ojo a esta segunda noticia, y es que hay segunda parte de la remetida del Kun Agüero contra Zlatan Ibrahimovic. Y es que recordemos que el sueco comentó que los jugadores de la selección argentina se habían comportado muy mal en el Mundial, menos el caso de Leo Messi. En fin, el Kun ya le dejó claro y le dijo muy directamente al sueco que se preocupara de su selección que ni había clasificado para el Mundial, pero es que ahora ha vuelto a remeter el Kun contra Ibra diciendo lo siguiente, lo que dice este entonces es que se alegra por Messi, está triste por Francia claramente porque seguramente quería que Francia ganara. Después lo otro dice que el resto se portó mal y esto no se puede respetar. ¿En qué sentido se portó mal? ¿Podríamos saberlo? Eso se preguntó un Agüero y prosiguió diciendo antes de decir eso, quizás era mejor redondear. Prefería que ganara Francia para hablar de que los demás se portaron mal. Después vos decís que lo decís como profesional de alto nivel. Yo también jugué en alto nivel. Recordemos que vos jugando también te portabas mal. Al final no tiremos piedras y después nos van a volver a tirar. El famoso en Argentina es, te explico, no escupas para arriba si te va a caer en la cancha. Tenés comportamientos digamos malos, algunos planchazos, alguna piña. Incluso comentó el Kun Agüero lo siguiente, recuerdo una piña en Estados Unidos en Los Ángeles Galaxy que le pegaste una piña y luego recuerdo que hiciste como que te dolió, que te pisó. Para vos eso es comportarse bien o portarse mal. De hablar que se portaron mal, creo que sos el menos indicado para hablar.